Fueron los 200 pesos más importantes de mi vida Y le gustaba escribir todo lo que salía del mar Fueron los 200 pesos más importantes de mi vida Fueron los 200 pesos más importantes de mi vida Fueron los 200 pesos más importantes de mi vida Fueron los 200 pesos más importantes de mi vida Fueron los 200 pesos más importantes de mi vida Fueron los 200 pesos más importantes de mi vida Fueron los 200 pesos más importantes de mi vida Fueron los 200 pesos más importantes de mi vida Fueron los 200 pesos más importantes de mi vida Fueron los 200 pesos más importantes de mi vida